¿Eso les beneficia a ustedes? Bueno, desde luego que eso ayuda al mercado, pero no es algo muy significativo, porque es, vamos a decir, no es la base de la pirámide, es para las viviendas residenciales de media hacia arriba, y ahí hay competencia de la banca y ese crédito siempre ha existido. Ayuda sí, pero no es algo que cambie radicalmente las posiciones del mercado. Contador, buenos días. Con respecto a lo que está pasando, que el municipio está ahora recogiendo las casas recuperadas y la está entrando para la venta de ellas, ¿cómo está ahí el funcionamiento? ¿Cómo ven ustedes? Bueno, dijiste municipio, supongo que te refieres al Estado, ¿no? No, es que sale una nota de que el municipio ahora se hará cargo de la venta de las casas abandonadas. No tengo conocimiento de que el municipio se vaya a hacer cargo de venta de vivienda, o sea, para empezar, la vivienda que se recupera es del Infonavit. El Infonavit la recupera porque el crédito lo otorgaron ellos, y en el convenio que yo conozco, el Infonavit se las vende al gobierno del Estado, no sabía que hubiera otra venta al municipio. Ok, entonces no tienen... Digo, no tengo conocimiento de ello, no sé si exista o no. Contador, una otra pregunta.